Sí, baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor Sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar